¿Qué es la República Dominicana? ¿Qué es la República Dominicana? Yo les voy a decir que esperen, porque hay que tener biocismo hoy, solo lo deben de tener el grupo de Danilo Medina, el grupo de Leónel Fernández y el grupo de Luis Abinader. ¿Y por qué Luis? Bueno, porque representa el partido revolucionario moderno con la mayor oposición que hay y sabe muy bien que él decidió que su oponente natural a competir es Leónel Fernández Reina. ¿Qué le escogió su oponente? Claro, porque los números son, la guerra es más difícil con el presidente actual. Y eso está ahí. Ahora, esperen, y yo creo que estamos claros, se les está olvidando, se les está olvidando quién llevó a Leónel Fernández a la presidencia de la República. Quienes fueron Temito Clementá, Miguel Coco, Danilo Medina, cuando se juntaron en ese acuerdo con el presidente Balaguer y lo hicieron presidente. Y le hago la referencia, porque aquí hay personas que todavía los recordamos, y tenemos que saber quiénes son los estrategas más importantes que tiene la política dominicana. Y no solo es Leónel Fernández. Esperen, personas que hoy están sentadas, esperen sorpresas, irá Danilo Medina, no irá Danilo Medina, se habilitará Danilo Medina, apoyará otro candidato a Danilo Medina. ¿Cuáles son los plazos que tiene el proceso? Los plazos, ¿cómo se están manejando las negociaciones? Quitemos la politiquería del Congreso y el tema de los billoncitos. Porque le voy a decir al doctor Pichardo, que en República Dominicana, y ayer escuchando un programa de radio me llamó mucho la atención, no todas las operaciones que se hacen de venta o de compra del Estado implican actos de corrupción. Ni todos los legisladores que cambien su voto o que voten por una reforma a la Constitución, están necesariamente recibiendo un dinero por esto. Y lamento mucho decirlo porque conozco legisladores, conozco legisladores que pueden en un momento dado tomar la necesidad. Yo le voy a poner un ejemplo, en primera persona. Vamos a suponer que el senador José Jacín Frapierre proponga o vote por la reforma a la Constitución, si ocurre. Entonces, yo le quiero decir a la gente que esperen, que se les está olvidando, que hay un señor que es presidente de la República, que no ha dado su posición independientemente de lo que ocurre, que hay una lucha interna de poder seria en República Dominicana, en un partido que solo es más grande que todos los partidos juntos del sistema y que medio PLD es más grande que el PRM. Entonces, que esperen, que van a tener varias noticias. Ahí hay gente que está esperando plazos, que se están haciendo las negociaciones en lo mismo necesario que hace falta para un tipo de reforma en el caso que se fuera a aplicar. No las negociaciones de que de los micos, ojalá eso fuera el problemita más. Ustedes verán que en el caso de que eso ocurra van a sobrar votos. Porque es que ustedes están creyendo, lo que se está proponiendo hoy es que posiblemente hoy en la tarde, oigan bien, miércoles 26 de junio, alguien proponga una reforma a la Constitución, no. Que alguien proponga una ley para proponer una convocatoria que va a pasar sin problema. Ese es el procedimiento. Pero Federico, no, porque aquí hay una cantidad de gente que no sabe lo que está ocurriendo. Aquí lo que va una persona es decir, mire, yo propongo que hagamos una asamblea para... Eso va a pasar sin problema. Levanten la mano, levanten la mano. Ahora, cuando venga el otro jueguito, la combinación de una posible aprobación, segundo, ¿qué es lo que se va a proponer? Una modificación, una habilitación, una unificación de las elecciones, una repostulación del presidente, ¿qué es? ¿Con qué es que me vienen? Y luego entonces vamos a ver los plazos necesarios que tienen ahí y los otros para poder hacer lo que tengan que hacer en el tiempo necesario ante los plazos que están escritos en la Junta Central Electoral por la nueva ley electoral y de partido. Entonces les voy a decir algo, siéntense y esperen. Siéntense y esperen que las reformas constitucionales, ustedes van a ver, miren, diputados que se mueven de un partido a otro, a que van 14, no, nomaban 5, 1, diputados que no se van a mover de partido, pero que por convicción hay que decirle ladrones, corruptos, oye, me lo están amenazando con la ley de lavado de activos y la de soborno para que, ¿quién le dijo a usted que usted tiene que sentirse amedrentado? Si usted tiene una convicción de eso, hágalo que usted entienda, van a 6 más y si no me equivoco, porque los números, hay gente trabajando, estrategas políticos, trabajando con pizarra y colorcitos, como usted ve en la película, ¿cuántos es que no van? ¿Cuántos son que no van a la reunión? Porque ustedes saben que un voto en contra que no vaya también es a favor, porque el quórum es dos terceras partes del quórum. Entonces, esperen que esa necesidad que hay y que nos pongamos a gobernar, que aquí avise lo que me da, lo que me da es ganas a uno decir, pero ven acá, y es que este país está tan bien, un país con tanto problema, con tanto problema que tiene la República Dominicana, mira, ahí se está discutiendo el problema, que por cierto, quiero decir al ministro de Educación que siga negociando ahí, que le están dando duro, ahora con los problemas de la oposición de los maestros, que busquen la nota de los profesores en los exámenes, entonces, este es un país que tiene muchos problemas, hoy están pidiendo el embajador Singer dominicano a los países que son parte de todo esto de las Naciones Unidas, que se metan en Haití, que nos estamos llenando de haitianos, en Haití no hay para pagar las nóminas del Estado, y no hay problema, y un caso de reelección o de David Ortiz con una narga de una muchacha que sale en un hospital, sale más que los problemas grandes que tenemos en nuestra República Dominicana, y todos nosotros estamos hablando de reelección, ¿quién dijo aquí que cojan el discurso del presidente en el programa de Yagna Tavares? El presidente dijo, claro, ahora cogen el pedacito en marzo, en marzo, en junio, en julio, cuando sea necesario, cuando el comité político lo decida, hablaremos del tema, y si el presidente le viene a la gente con que yo no voy, ¿y quién le dijo a usted que usted esté equivocado con si usted aprueba o con que usted quiera una reforma a la constitución legalmente? ¿Quién le dijo a usted que usted es un corrupto porque usted quiera la reforma a la constitución o porque usted apoya a Danilo Medina? ¿Quién le dijo a usted que es malo apoyar a Leonel Fernández? ¿O quién le dijo a usted que es malo apoyar a Luis Abinader? Ahora, no quiere decir que el que apoya lo que usted no quiera no tiene la razón, no tiene su razón y sus argumentos. Y estamos navegando todos los días con una política y nada más hablamos de la reforma a la constitución y de la reforma a la reelección. Y hemos llegado al punto de que aquí se está llamando a movilizaciones en procoso de la constitución de la república. En protección. En protección. Señores, ahí habían cuatro diputados y seis gatos. Y le estoy diciendo que tengan cuidado con el aparatico que ayer casi le ponen los videitos de cómo fue que se armó el asunto. Que eso sí es penoso ahí para que tú veas cómo ese efecto dominó cae cuando digan qué se andaba buscando. ¿Tú te imaginas que ahora salga la policía? Un momentico. Míralo ahí cómo era que eso fue provocado no estoy diciendo que fue así. Y nos tienen a nosotros jugando y jugando y jugando todos los días con esto. Y pasan los días y los temas de interés nacional no pasan. Los temas de interés nacional no pasan nada. Mientras tanto estamos llenos de haitianos estamos llenos de haitianos y debemos de tener de toda esa oposición que le entren a los temas puntuales. A Luis Abinader que no me lo deje para el año que viene. A los castillos que en vez de tener un proceso de problemas internacionales y de la imagen del país que vayamos y que hagan propuestas profundas a la revisión de los códigos a ver si vamos resolviendo algunos problemas. Miren aquí todo es como la gente lo ve de afuera. Yo me voy a reír mucho mañana. Creo que le dieron una semana a Brasil. Señores Marcelo Odebrecht oigan bien está suelto. Marcelo Odebrecht o sea el novio de la madrina y el manager del equipo está suelto en Brasil prisión domiciliaria y el presidente Lula da Silva acusado de corrupción en el proceso y condenado por ocho años va para afuera la semana que viene y los medios hay un medio en Brasil que está sacando las grabaciones del juez Moro hablando con los fiscales y diciendo lo político de por qué querían mantener la acusación al presidente y la acusación de ayer el juicio de fondo de Odebrecht con 12 horas hablando ahí al final dicen las delaciones premiadas son válidas que son las confesiones que se hicieron en Brasil nosotros lástima que somos profanos en el sentido de la parte legal pero les vamos a decir algo les vamos a decir algo del enseguimiento en Estados Unidos no hay unos presos en Perú ya comenzaron a negociar y no se juzgan gente en dos sitios por lo mismo uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario y el señor Fidel le dice a uno que ahora no importa si es que es un juicio de prueba y las pruebas son las delaciones premiadas y las delaciones premiadas es para afuera que van entonces todos estaremos viendo mañana van para todos para afuera y otra cosa el procurador general de la república todavía en república dominicana es un procurador designado por el presidente de la república todavía y estamos un año electoral yo no sé cómo funciona el sistema de jueces ni de justicia ni nada de eso porque también está la ética pero le voy a decir una cosa hablamos en enero del 21 a ver cómo va el juicio la procuraduría es una posición política ahora nos vamos a coger ellos están hablando de apelaciones del fallo del juicio de fondo claro que lo van a apelar solo con el simple proceso de ganarse seis meses y todo es bonito de qué partido el único que soltaron del prm y a quién dejaron al otro legislador y ahora van los procesos vienen las elecciones y todo se va viendo ahí adentro está diciendo que la política va a influir claro que tiene un poco que ver con todo como en todos los países del mundazo un poco o no va Lula para afuera porque ya no es presidente él ni la que lo sustituyó porque las pruebas son las que van hablando doctor Pichardo o no son las pruebas que van hablando está como menos profano ya exacto entonces que creo que con el tema de la justicia el tema de del caso de la reelección esperen un poquito y salganse un día del whatsapp y de los grupitos y hagan así miren y suban y esperen y miren el panorama en el contexto completo que se parece mucho a Donald Trump cuando comienzan a hablar de que y ese señor y ese loco y ese rubio y ese excéntrico que soy cuando ese señor es presidente de los Estados Unidos y nadie llega ahí y se mantiene ahí siendo un animal y al ritmo que va va a reelegirse ¿verdad? y al ritmo que va y claro que se va a reelegir y claro que se va a reelegir que se va a reelegir